Y siempre buscas mujeres que se dejen manejar, me imagino. Pues fíjate que de todas maneras, como si es de pasón, pues las dejo que hagan su, pero ya no las vuelvo a ver. Ay, papá. Che, vieja, me cayó mal, ya no, ya. Sí, claro, controlada. ¿Por querer controlar? Ya, ya. Pero incluso en el área sexual no te dejas llevar. Sí, pues en el área sexual no es mi caso de que, ah, sí, me encantó, ahora le chiquitita, le lo que... No sé, pues a mí no me gusta, pues cada quien. O sea, ¿tú te gusta el control llevar ahí? Sí, a mí me gusta, sí, llevar. Oye, Lorena, ¿qué tipo de hombres crees que le gusta, digamos, más que ser el sádico de la relación, sino el masoquista, el dejarse, digamos, pegar un poquito? Pues no, yo no he tenido parejas que les guste que se dejen, o sea, golpearse, ¿no? Ni a mí me gusta hacerlo tampoco, ¿no? Pero en mi caso no es que lleve el control de la relación, pero si se pudiera decir quién es un poco la que lleva más siempre las riendas, siempre he sido yo, ¿no? Yo cuando te vi hoy, así dije, pensé que te gustaba el sexo, así que... ¿Yo, la tiguera y todo esto? Sí, sí, es que se vea, es que la verdad sí como que... No, 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 me gusta con mucha pasión y todo esto, pero no, 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 llegar al golpe y eso es cero. Pero tú eres el control de la relación. No, no, cero. A mí que me hagan, yo descanso. Ándale. O sea, yo descanso. ¿Y por qué crees que se me hagan? Sí, me gusta un hombre más activo. Pero no eres de las huevonas, de las que no... Sí, totalmente. ¿De las que se echan nada más? Yo nada más salgo en bonita, liguerito, botita, salgo, luzco. Ah, ya, ahora sí. ¿Sí? No, pues sí estás... No, hombre. Cualquier hombre lo haría siempre. Y a mis parejas les gusta esto porque ellos son... son que les gusta llevar más el control en la cama. Como un fide. Fuera de la cama, yo llevo el control. Ok, fuera. Qué bueno, o sea, que cómo hay este cambio de roles. Entonces, el masoquismo es una parafilia, es un acto que no está dentro de las conductas normales y solo se vuelve peligroso cuando se vuelve obsesivo, hace daño a otra persona o te haces daño a ti mismo. Una pregunta, que te amarren a la pared, eso ya es masoquismo y te tapen los ojos. Eso es... No, porque todavía no te ha dado. Le estás dando el control a esa persona. Pero no es masoquismo. Masoquismo es causar cierto dolor. Aunque sea mínimo, ¿no? Si me mordieron las nalgas... Esas son chiquilladas. Pero sí, chiquilladas. Son chiquillas. Son chiquillos. Son chiquillos. ئes.